Ay, vamos a grabar después de tanto tiempo Hello, hello babies! Feliz año 2021 Tenía rato que no pasaba por aquí desde el año pasado Así que, feliz año nuevo tardío Y bueno, como leyeron en el título, hoy vamos a hablar de un producto Que me hicieron llegar mis amigos de Aven Entonces decidí hacerle como un pequeño review Y también como que un mini blog de este producto Día tras día usándolo Así que, como leyeron en el título, vamos a eliminar Bueno, no eliminar exactamente Sino a darle una mejor apariencia a nuestra piel Durante 7 días con este producto Este producto, esta cajita Con el Cleaners Comedomet Que es el producto que vamos a utilizar Y como dice aquí, retoma el control de tu piel Con solamente 7 días O sea, no es que te lo va a quitar totalmente Sino es que te va a mejorar la apariencia de la piel Así que, como siempre, inicio cuando hablo de temas del cuidado de la piel Si tienes algún problema o una afección Ve primero a un dermatólogo antes de utilizar cualquier producto Durante todo este tema de la pandemia, desde que se desató Se ha utilizado muchísimo el cubrebocas con la mascarilla Para poder evitar el contacto del COVID Pero esto, este cubrebocas Al estar mucho tiempo en esta zona Ha creado lo que ahora conocemos como el mask acné Este término lo utilizan ahora muchos dermatólogos Para darle así este nombre a las espinillas que salen en esta área ¿Pero por qué sucede esto? Esto realmente sucede es porque al estar esta área cerrada Nuestra piel no puede respirar libremente Y por ende, se va llenando de suciedad De aceite o de grasa Porque como tenemos esta área tapada Ahí va a estar acumulándose mucho sebo de nuestra piel Y los poros se van cerrando Ocasionando así lo que llamamos las espinillas tediosas Así que voy a compartirles con ustedes este pequeño vlog de 7 días Para que veamos la diferencia desde el inicio Y cuando estuve utilizando este producto Pues 7 días de Aven El Clean & Comedomet Y bueno, este soy yo El primer día que voy a empezar a utilizar la crema de Aven El Clean & Comedomet Si ven, tengo un par de infecciones en esta área Donde suelo colocarme la mascarilla Y bueno, me sale una de la nariz Y de este lado tengo algunas manquitas O puntitos de esas espinas súper pequeñas Así que voy a empezar a hacerme la limpieza facial Y colocarme la crema Y bueno, ya de una vez que me lavé el rostro Más que nada con este producto Que es mi favorito del Clean & Comedomet Este jabón para cara y cuerpo espectacular Me hice más que nada los ojos y las cejas Porque voy a salir y voy a empezar a colocarme mis productos Luego de que ya yo me lavé mi rostro con el jabón de Aven Utilizo el agua termal Para poder darle esa limpieza y esa tranquilidad A la piel que a veces necesita Y luego de eso voy a pasar a colocar el Comedomet Que es este en todas las áreas llenas o infectadas De algunas espinillas o barro O algunas imperfecciones del Acne Luego de esto finalizo con un bloqueador Para poder salir Y bueno, ya esa es toda la rutina del día de hoy Hoy fue una mañana de hacer diligencia De estar un poquito ajetreada Pero empecé mi día con la limpieza esencial para este tratamiento Que es iniciar con el jabón Clean & Comedomet Que es el azul Lavarme el rostro Secármelo con una toalla para rostro Y luego colocarle el agua termal Ya después de utilizar el agua termal Me coloqué el Clean & Comedomet Y el protector diario para nuestro rostro Y bueno, para que vean un poquito En verdad hoy esta área Que era la que me preocupaba Por la mascarilla Está un poquito mejor que ayer De verdad que bajó rápido A comparación de otros días Cuando uno dice Ah, ya quiero que se me quite O uno que se la anda molestando Pero de verdad es que Ha estado muchísimo mejor Esta sí me ha salido Así que voy a utilizarlo también Esta área muchísimo más Hoy no me la coloqué ahí Solamente en el área de la mascarilla Que es el área afectada Por no transpirar Así que vamos a ver Cómo va evolucionando Y ya en la noche me preparo Para la limpieza nocturna Hola, esta soy yo en el quinto día Y quería pasar para que viéramos Un poquito los cambios Que han sucedido Y bueno, ayer No sé si se dieron cuenta Pero esta espinilla Que está aquí Empezó a salir Y de una vez La empecé a tratar Con el tratamiento De Clean & Scomedomet Y nada Hoy amaneció totalmente Un poquito menos roja Y no tan hinchada Como ayer Así que bueno Vamos a ver Cómo va el avance En estos dos días Que hace falta Y estoy contenta Con los resultados Y también Si se pueden dar cuenta No tengo las espinillas Que tenía en el primer día Por ejemplo En la frente Y en la nariz Así que se lo pueden comparar Con el primer video Del día uno Y esta área Que era que empecé Con las espinillitas De ese lado Ya no están tan hinchadas O tan salidas Ya están normales O sea, me paso la piel Y no siento Como que esos barritos ahí Y nada Yo estoy feliz Y ya las únicas Mis perfecciones Que tengo Bueno, que amo Son las pecas Así que aquí estoy Con cara lavada Al frente de la luz Y se ve todo Así que vamos a ver Cómo avanzamos En estos dos días Que hacen falta Cómo avanzamos Chicos y chicas Al fin terminamos Los siete días Del tratamiento Y de verdad Ustedes no tienen idea Cuántas veces Quise grabarle Este video Pero bueno Siempre pasa Cuando tiene que suceder Las cosas Pero realmente Estoy feliz De verdad Que es una crema Que voy a seguir comprando Hoy es el día Bueno, ya ocho Ayer terminé Con los siete días Para poder Grabarlos Para ustedes Pero nada O sea, estoy emocionada Ya no estamos rojos Ya no está tan hinchado Puedo pasar la mano Y no se siente La espinilla Igual de este lado Y nada De verdad Que me siento Súper, súper bien Súper contenta Con este tratamiento Y bueno Ustedes van a juzgar A la final Si creen que hubo cambio O no Pero para mí Realmente sí lo hubo A la final Voy a dejar una fotito De antes y después Y espero que hayan podido Disfrutar de este proceso Acompañarme en este Pequeño vlog Así que De verdad Que los cambios Fueron buenísimos Y bueno Como vieron en el video Mi rostro Como tengo muchas pequitas A veces Con los videos O con las fotos Se puede confundir Como si fuera Alguna espinilla O algún punto negro Pero Se ve la diferencia Muchísimo Muchísimo De lo cual Este producto A mí me ayudó De verdad que Fue como Fue mandado del cielo Realmente porque Yo no sé Que hubiera hecho Y yo soy de las que Me toco las espinillas Así cuando me sale Entonces Con este producto He tratado de controlar eso Y se ha visto Día tras día Cómo la piel va mejorando Y cómo las espinillitas Se van secando O desapareciendo Poco a poco Así que bueno Nada Recomendado Full full de mi parte Este producto Para poder Que te cuides la piel Para poder que tengas Ese tratamiento De 7 días Para que te vaya secando Las espinillitas No se la toque Así que nada Muchísimas gracias Por pasar por aquí Por mi canal Así que No se olviden Suscribirse O dejar un like Y nos vemos En la próxima ¡Mua!